amigos del rincón deportivo les saluda su amigo marco sabemos que el fanatismo es el apasionamiento exagerado de un fanático o de cualquier individuo puede ser en el tema de la religión puede ser también en el tema de algún cantante de algún artista o de un actor como también ha sido el caso también en el deporte con algún club de fútbol y otras disciplinas deportivas en esta ocasión hablaremos de un fenómeno que surgió desde el siglo 20 y sobre todo en la década de los 70s como ha sido los grupos de animación o mejor conocido como las barras barras desde cuando llegaron a méxico y desde dónde desde qué país surgió este y cómo han tenido la injerencia y también toma de interés en los temas de clubes del fútbol y sobre todo lo que ha pasado en la liga mx y más por los acontecimientos que han estado surgiendo desde años atrás como han sido peleas entre estos grupos de animación en los diferentes estadios de fútbol mexicano como ha pasado también a nivel internacional como surgieron las barras bravas en el mundo surgieron desde la década de los 70s y de acuerdo con varios términos en varias páginas dicen que las barras bravas son una organización educativa también mafiosa que ha estado siempre vinculados al fútbol y que este fenómeno surgió en argentina en la década de los 70s y hasta llevarlo a todo américa latina que también sido en el mundo y sobre todo en europa que han tenido también mucha fuerza estos grupos de animación sobre todo desde las guerras de los hooligans en inglaterra como han pasado también otros fenómenos en el continente europeo como también en todo el mundo en méxico cuando llegan no se tiene el en qué año fue que llegaron esto de estas barras bravas a méxico sino sobre todo fue en la década de los 90s cuando el vicepresidente deportivo del pachuca y también directivo de talleres de córdoba del fútbol argentino andrés fácil creó un grupo de animación llamado la ultra tuza del equipo de los tusos del pachuca desde ahí esa creación varios clubes tomaron este concepto y crearon sus diferentes grupos de animación como ha sido el caso de la monumental de la américa como también la irreverente y la legión 1908 chivas también la rebelde pumas como también adicción de rayados de montarrey libres y locos de los tigres de la universidad autónoma de nuevo león también el caso de también la perra brava de los diálogos rojos del toruca y otros clubes como también ha sido el tema de la resistencia albiazul y la barra 51 el atlas y la resistencia albiazul del querétaro que están ahorita en la boca de todos luego de los acontecimientos que pasaron el 5 de marzo del 2022 en el estadio corregido estos clubes sobre todo han tenido también una parte de interés sobre todo en estos grupos de animación porque hemos escuchado que estos grupos de animación reciben apoyo económico y también entradas para apoyar a su equipo tanto en partidos de local como los viajes que hacen a visita cada fin de semana y también hemos escuchado declaraciones del presidente sobre todo de la liga mx mike michael arriola que lamentablemente estos grupos de animación no cuentan con una credencialización para poderlos identificar y de quiénes son estas personas que conforman en un grupo de animación y antes de cada partido se reúnen dos días antes del partido que se va a disputar cada fin de semana para reunirse con las autoridades para que se cumplan todos los protocolos de seguridad pero esta vez está estado en la boca de todos la resistencia albiazul como también la barra 51 del atlas luego del acontecimiento que ocurrió el 5 de marzo del 2022 en el estadio corregidora donde se agarraron a golpes y tuvo que ser suspendido el partido entre gallos blancos del querétaro y también el atlas por la violencia que se desató en el recinto estos grupos de animación han tenido mucha fuerza luego también de que antes tuvieron también actos violentos entre la porra del querétaro la resistencia albiazul con también el grupo de animación del equipo del atlético de san luís como ha pasado también en montaray la bronca de afueras en el estadio de los rayados entre el rayados de monterrey y tigres que se agarraron a golpes en las calles alrededor del recinto del estadio bbva en monterrey mi punto de vista estos grupos de animación o conocido a las barras barras se tienen que eliminar porque han tenido una fuerte injerencia en los clubes han estado hemos escuchado también que han estado varios grupos de animación que han amenazado a algunos jugadores de que les piden apoyo económico solo con no mentales la madre cada fin de semana pero esta vez por los actos violentos y por lo que está pasando en el fútbol mexicano se debe de eliminar porque actualmente y lamentablemente los estadios de fútbol en méxico terminan siendo un campo de guerra y que se van a los golpes sin importar de lo que esté pasando en la cancha lamentable situación es momento que el fútbol mexicano responda también castigue no es solamente desafiliar a un club o solamente también y sobre todo evitar un estadio estos grupos de animación han tenido mucha fuerza pero sobre todo han tenido gente que ha sido como denominadas pseudo aficionados que solamente van a irse a agarrar a golpes con la otra porra del otro y vaya situación y es un cáncer que ha estado hallando el fútbol a nivel mundial y sobre todo al fútbol mexicano aficionados cuál es su opinión de estos grupos de animación creen que se deben de eliminar ya en el fútbol mexicano comenten suscríbase al canal de le like al vídeo y active la campana y siga todo el continuo que se esté generando en el rincón deportivo porque usted es parte de la comunidad y queremos que sea también escuchado con darles su comentario que al fin y al de cuentas respetamos su opinión soy marco cañedo como siempre deseándoles una excelente semana